El próximo sábado 14 de mayo se definen los ocho clasificados a las cuadrangulares del primer semestre de la Liga Bet Play 2022, fase que definirá los dos equipos que pelearán por la estrella de mitad de año. Aunque hay varios equipos que no han logrado su clasificación, hay otros que ya respiran tranquilamente sabiendo que hacen parte de la fiesta de los ocho. A falta de disputarse la fecha definitiva del todos contra todos, la Di Mayor ya dio a conocer de manera oficial el día, hora y lugar de transmisión en donde se realizará el respectivo sorteo para poder saber la conformación de los dos grupos para las finales. El día señalado será el domingo 15 de mayo, el cual se realizará desde las 9 de la mañana, más exactamente, una vez haya finalizado el partido que cierra la fecha 20 de la Liga Bet Play 2022, el juego entre América de Cali y Unión Magdalena. Como ha sido habitual, este será transmitido por el canal oficial del balompié colombiano WinSports Plus. Recordemos cómo será el formato del campeonato que vuelve a tener el formato de cuadrangulares semifinales. Los ocho equipos clasificados se dividirán en dos grupos, cada uno de cuatro equipos. Los dos primeros clasificados serán las respectivas cabezas de zona. Una vez se conozca esto, los siguientes equipos serán sorteados de manera aleatoria en cada grupo, pero con la novedad que el club que haya clasificado en la casilla impar automáticamente sembrará en el otro grupo al par. Ejemplo, si el equipo que clasificó de tercero va al grupo B, de manera inmediata el que ocupó la casilla cuatro irá al grupo A. Si el quinto fue sorteado al grupo A, el sexto automáticamente quedará en el grupo B. Se jugarán seis fechas, partidos de ida y vuelta, en donde el equipo que logre más puntos al finalizar estas jornadas será el que avance a la final, la cual se jugará a doble partido, definiéndose en casa de club que haya logrado más puntos en la tabla de reclasificación. A la fecha, hay seis equipos que ya tienen su tiquete para la disputa de esta fase. Se tratan del Deportes Tolima, Millonarios, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Envigado. Las dos plazas restantes están disponibles para cinco equipos. Hoy, Alianza Petrolera, La Equidad son dueñas de estas. Sin embargo, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga y Oce Caldas son los equipos que pelean por lograr la anhelada clasificación.